Banda La Tracatera, el circo carnavalero más famoso, ya está en representaciones artísticas Denver Banda La Tracatera, ¿qué le parece oiga? La agenda ya está abierta, marca y cotiza al 951-363-5249 951-363-5249 ¿Qué le parece oiga? Banda La Tracatera y muchos artistas más, en representaciones artísticas Denver Solo grupos originales